Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hillcline Rising Como veis estáis viendo en pantalla esta fotaza de lo que conseguí el otro día en la autopista Es el nivel 15 y bueno, mirad todas las monedas que tenemos para gastar Y lo primero que vamos a hacer va a ser ir al mapa de hoy que va a ser Cueva Ya os adelanto que es un mapa bastante difícil y vamos a mejorar el coche Depende de lo que consigamos en Cueva, ¿vale? Voy a tener ese millonito ahí y bueno, empezamos Aquí en Cueva es difícil, hay que ir despacio porque si no pasa esto Tal cual, tal cual, pasa esto Que te comes las estalactitas y las estalámitas y todo esto Entonces hay que ir despacito por aquí por Cueva Y hay que saber acelerar cuándo y cuándo frenar y tal Pero es bastante, bastante, bastante difícil Y madre mía, qué manera de empezar pillando Por lo menos quería llegar al nivel 3 o 4, ¿no? No sé, por lo menos Es difícil porque el coche se va, que es muy alto este coche Y hay que tener mucho cuidadito Bueno, ya tenemos los nuevos restos Pero vamos, siempre por aquí me la viene importando Hay que tener cuidadito Hay que ir por aquí, flojito Estamos en una cueva Y vamos a llegar al primer nivel Bueno, por nivel Vale, nos darán poquitas moneditas 11.000, está bien Vale, hay que ir frenando y acelerando todo el rato Yo creo que este es el mapa que menos me gusta de todos Mi récord siempre ha sido unos 3.000 o por ahí Es muy poco Y la verdad es que es por eso Porque no, no, no No le doy la gracia a la cueva esta Porque no puedes correr O sea, es de mantener ahí Así de ahí, despacito Vamos a llegar ahora a los 600 Luego hay una cosa que tienes que ir todo rápido Porque si no, no, no te lo pasas Y ahí te choca si o si O sea, es que es de ley Vale, ahora hay que llegar a los 900 Bueno, con llegar a los 900 estaría bien Porque luego vamos a ir a autopista, ¿no? Porque se puede hacer eterno Pero podemos ir a campo O a desierto O a hielo Pero bueno Primero vamos a acabar aquí Ay, vaya gallo me ha salido, chaval Aquí, madre mía Es que hace mucho que no comento Y madre, tengo la voz Igual flipáis Vale, vamos a llegar a los 900 Ahí está, cuidado aquí Cuidado, esto es lo que os digo Que ahí tienes que acelerar si o si Y si no Pues cuidadín Aquí, aquí Aquí hay que tener mucho cuidado Porque puede pasar Vale, vale, bien, bien, bien Vale, hay que calcular Esto, perfecto Vale, que suba Vale, perfecto Vale, 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 vale 1200 Cuidado aquí Vale Vale, sube, sube No te enganches No, 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 no Me da que aquí vamos a perder ¿Ves? Perdimos Pues bueno chicos Hemos perdido aquí en cueva Ya os he dicho que es el mapa que más odio De todos Y bueno, pues tenemos aquí para desbloquear Luna Ya y todo esto Pero Vamos a ir a campo Vamos a ir a campo A ver Si conseguimos pasar del nivel 7 Mejoro el coche Si no, no Vamos a ver Llegamos ya a 4 capítulos Y está teniendo bastante apoyo esta serie Y además El vicio que llevo a este juego No es ni medio normal Porque No sé Entro al ordenador Y lo primero que abro Es abrir el juego Es una cosa Y encima Si pudiera Si se pudiera guardar Los datos del ordenador en el móvil O viceversa Buah Igual flipabais Me metía ahí toda la viciada del signo Pero bueno Yo en el móvil he llegado a tener 10 millones de monedas Así que Es la viciada Este juego Vale Hacemos aquí Un backflip Un frontflip Un leto Vale Nos quedan 900 metros Para llegar al récord Nos soltamos esa gasolina Porque somos así Chungos Pero te saltas gasolina Dislike Venga Vamos a ver si ya llegamos A los 330 subs Estamos ahí Ahí rozando ya Por favor Suscribiros Si no lo estáis chicos Como siempre os digo La verdad es que anima mucho Y ya bueno Si dejáis un like Para continuar con esta serie También anima mucho Me ayuda un montón al canal Y si veo que tiene mucho apoyo Pues lo subiré más A ver si estoy subiendo Dos capítulos diarios O si diarios Semanales De este Geoclim Lo tiene viciado Y bueno No sé No sé por qué he hecho eso ahí tío No sé No lo sé No lo sé Bueno pues no he pasado Así que vamos a ir por último A desierto Y finalizaremos Que llevamos ya Llevamos ya 5 minutines No quiero que se haga extenso Vamos a desierto A ver si conseguimos A los 1500 A un millón 1500 mil de monedas Estaría bien Vale Aquí vamos saltando Machos Es que es una cosa No cogemos ni una moneda Vamos súper salto Vale salto mortal Me gusta Vale yo creo que 25.000 monedas Si que conseguiremos En el aire todas Porque madre mía Que cheta A ver Tengo unas ganas Impresionantes De que se haga FIFA 16 Chicos Y Black Ops 3 también Y el Lean for Speed Y todos Todos Bueno Las ganas que tengo La visada no va a ser normal Eso sí Ahora ya Con el colegio y tal Ya estoy en un curso Bastante avanzado Y veamos Vale Pues tenemos ya Un millón 500 mil monedas Y estamos a 600 metros Del récord ¿Será posible? Tan 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 Lo importante ahora Es no caerse Si perdemos Que sea por perder O sea Por falta de gasolina Vale Vale Subimos esto Está ahí la gasolina Esta sí que tengo que cogerla Vale A ver Que no se nos complique la cosa Llegamos muy bien Ahí está Hemos conseguido Bastantes monedas Esto lo hicimos Con el rabo Vámonos Yo creo que sí que podemos Conseguir el récord Vale Quedan 100 metros Coge esta Sofa Es que de verdad No, no Un chaval Uf Como subo ahí Con la rueda de adelante 56 metros Es esta subida Esta subida Tenemos que subirla Vamos Vamos Sube coche Vamos No tío No me jodas Que necesitamos más motor Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace el coche este? Está chetado Está burlado el coche Vamos 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 Vale Ahora tengo que encontrar gasolina A 70 metros Uf 40 Yo creo que sí, eh Vamos Sí señor Vale, vale, vale Sacada de rabo Sacada de rabo Podemos llegar a los 1600 Y eso ya sería Vamos Nuevo récord O sea Nivel 8 Sí señor Vale Ahora me deja de funcionar el Skype Me da igual tío Vamos Esta subida Vale Tío Pesado Es que ¿Y ahora qué hago yo aquí? Me he quedado bugueado Perdona Es que me Tío Que me da igual El maldito Skype Macho Joder Pues he perdido por culpa del Skype Hemos conseguido 204.000 monedas Hemos conseguido un nuevo nivel Y ahora sí Es el momento Mejoramos A nivel Máximo Este coche No No, no, no ¿Qué dices? Que no tengo monedas Chaval Bueno Pero nos quedan 3 de neumáticos Y vamos a desbloquear la luna Ahí está Que será el siguiente que subamos Que suba Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Si no lo estáis Y un suavito chicos Adiós Y un suavito chicos